Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy les vengo a hablar sobre las tendencias para hombres en este 2018 hay muchas tendencias que estarán en este 2018 pero en lo personal hay algunas que me llamaron la atención o me gustaron más así que son de las que el día de hoy les vengo a hablar así que si tú quieres ver cuáles son las tendencias y la moda que estará para hombres en este 2018 quédate conmigo la primera y una de las que me gusta mucho porque es uno de mis colores favoritos o me gusta mucho como se ve en la ropa que estará de moda en este 2018 es el color rojo, vamos a ver muchas prendas en color rojo, muchos pantalones rojos, muchas camisas rojas, muchas playeras rojas, muchos sueltos rojos todo en color rojo y otro color que también estará de moda para este 2018 un poquito menos que el rojo pero si estará aún en tendencia es el color anaranjado, vamos a ver mucho naranja en pantalones igual en camisas un poco menos que el rojo como les digo pero si estará en tendencia y me gusta mucho porque el color anaranjado es un color que no se le da tanto protagonismo y mucha gente no se anima y no se arriesga a utilizarlo igual que el rojo y creo que es muy buena oportunidad para este 2018 poder utilizar otro es que regresamos a lo vintage, regresamos a todo aquello viejito pero en especial a los años 70 porque estarán mucho de moda todo lo que es en piel todos los pantalones como tipo piel, estarán también de moda los cardigans de abuelito en general todo lo vintage estará muchísimo más en este 2018 principalmente los años 70 así que si quieres armar un look muy padre puedes checar como era el outfit en las personas de los años 70 o pregúntale a tu abuelito y de seguro por ahí habrá alguna que otra pieza en realmente vintage que podrás utilizar otra tendencia es el technical wear que vamos a verlo muchísimo en este 2018 en el 2017 intentaba ya filtrarse en algunas pasarelas pero en este 2018 sin duda alguna lo vamos a tener y es una tendencia que busca mezclar la tecnología con el estilo otra tendencia también es la impresión artística donde veremos muchas prendas en diferentes paletas de colores, diferentes estilos donde mezclarán también la geometría y el futurismo y pues parecerá que traemos algún arte, algo pintado en nuestra ropa y eso estará muchísimo también en este 2018 los tracksuits también vamos a verlo muchísimo y están de moda este 2018 ese estilo como deportivo casual lo vamos a estar viendo muchísimo, muchísimo en este año y pues si tú eres alguien que le da como flojera pensar en qué, en cómo vestirse un tracksuit fácil, sencillo y te vas a ver muy bien la era del rock'n'roll como se dieron cuenta está regresando y los pantalones de piel es algo que vamos a estar viendo muchísimo en este año también ya sea en un estilo más refinado, en un estilo deportivo o en un estilo de los años 70 también las bufandas de tu equipo deportivo favorito vamos a ver muchas personas vistiéndolo como su outfit normal, súper casual, súper bien pero también con la bufanda de su equipo favorito recuerden que ya estamos a el mundial, en este año ya estamos a nada, unos cuantos meses así que yo creo que es momento de ir apoyando a tu equipo favorito, a tu país favorito y utilizando esa bufanda ahorita que estamos en invierno y por último creo que esta me gustó muchísimo, esta es una también de mis favoritas y es que vamos a ver muchísimas declaraciones u opiniones en las prendas como un estampado por así decirlo, por así llamarlo porque vamos a ver como muchas opiniones, declaraciones en las prendas que vemos como opinión de qué te parece el clima, opinión de lo que tú quieras vamos a ver muchísimo en este 2018 y se me hace muy muy padre también cómo podemos jugar y llevar estas prendas el estilo que le podemos dar porque siempre me ha gustado como ese estilo streetwear podríamos decirlo, que podríamos llevarlo en este año y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado, les haya servido y recuerden siempre llevar ahora sí que de la moda lo que te acomoda, no porque esté de moda quiere decir que lo vamos a llevar y lo vamos a vestir sino simplemente que sepas cómo jugar, cómo utilizarlo, cómo vestirlo está padre recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales así como también a mí seguirme en todas mis redes sociales principalmente va a seguirme ahorita a mi Instagram y a mi Facebook a estas dos redes sociales donde en mi Instagram siempre les estoy compartiendo fotografías de mi look, de mi estilo y en mi Facebook estoy al pendiente de mi inbox y de las publicaciones y comentarios que ustedes dejan en mi post en Facebook recuerda que si quieres recibir más videos de este contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y perfumes y todo lo que los hombres debemos saber suscríbete y activa las notificaciones para que seas de los primeros en recibir una notificación de que ya subí nuevo video y seas de los primeros en verlo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!